Los sistemas de inteligencia artificial en el estado de Chihuahua, no son capaces todavía de documentar el total de personas que se desplazan por las carreteras, pero sí es posible en muchas de las rúas. Saber qué vehículos son y el nombre de sus propietarios, gracias a las placas o al chip contenido en el engomado que se colocó a los autos chuecos regularizados recientemente. Las cámaras de video y arcos ubicados en al menos 13 puntos de carreteras, recaban datos las 24 horas del día y pueden especificar hasta cuántos vehículos de determinado color pasaron. Funcionarios de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, explicaron que en algunos casos es posible realizar reconocimientos faciales de prófugos de la justicia, sin embargo aclararon que las imágenes tendrían que ser tomadas de frente y con buena nitidez para una posible búsqueda. Además el gobierno de Chihuahua, no cuenta con una base de datos de todos los rostros de los ciudadanos, sino únicamente de personas que han sido detenidas en algún momento por alguna autoridad. Con la tecnología que cuenta actualmente la policía estatal, es posible realizar más detenciones de delincuentes, sin embargo el esquema tipo Big Brother, de tener monitoreados a todos los ciudadanos, estaría muy alejado todavía de la realidad. Gracias por ver el video.